Gloria in excelsis Deo Música Kali kali, chaman ki áj muskura uthi Ye kya hua ke raat bhi hai, jagma ka uthi Zami ko áj rooshni ka taara mil gaya Masi khuda ke nure ka nazaara mil gaya Kali kali, chaman ki áj muskura uthi Ye kya hua ke raat bhi hai, jagma ka uthi Zami ko áj rooshni ka taara mil gaya Masi khuda ke nure ka nazaara mil gaya Hussana Hussana Hussana, Hussana Chalenghe Manzilo Tala Kiye Dil Ke Kaafile Tamaam Hoonikohi Aap Sifar Ki Marhali Chalenghe Manzilo Tala Kiye Dil Ke Kaafile Tamaam Hoonikohi Aap Sifar Ki Marhali Havar Mekhoya Kishdi Ko Kinaara Mil Gaya Masih Kuda Ki Nure Ka Nazara Mil Gaya Mabar Mekhoya Kishdi Ko Kinaara Mil Gaya Masih Kuda Ki Nure Ka Nazara Mil Gaya Hussana, Hussana Hussana, Hussana Hussana, Hussana Hussana, Hussana Hussana, Hussana, Hussana Hussana, Hussana, Hussana Hussana, 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 Hussana Hussana, Hussana Hussana, Hussana, Hussana Oh, Saná, oh, Saná Calí, Calí, Chaman, Gíyaj, Muskurá, Útí Írí, ¿qué hacía que el día te habéis, el día de la vida, la paz, el día de la paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!